...encuentro de danza que realiza la Secretaría de Cultura y que está invitando a todos los estados, los centros en el país. Bien, sí, la verdad se me hace muy atinado de la Secretaría en reunirnos a estos ocho estados que conformamos el circuito, ya que sí hacemos intercambios, pero solamente algunos artistas llegan a tu estado, los recibes y se queda hasta ahí. En este encuentro tenemos la oportunidad de poder distinguir esos rasgos que nos unen como zona, que tal vez podemos decir que no tenemos nada que ver con Jalisco, nada que ver con Michoacán, pero no es así. Estando aquí podemos ver qué rasgos, aunque sean pequeños o que algunas otras personas no los distinguen, nos identifican y nos unen, nos hacen hermanos. Pero también puedes distinguir en estas mismas cosas, por ejemplo, la máscara, que es en esta ocasión la termática, aunque muchas están elaboradas en madera y también artesanalmente, puedes distinguir que su función es diferente. A nosotros la máscara, decía hace un momento, es invocar a un antifazán. El tlachico al ponerse la máscara roja de ser esa persona y va a invocar a un antepasado, a un espíritu. Esto, yo he podido ver, que es lo que ayuda a que ellos aguanten las grandes jornadas, las pesadas jornadas que tienen en las festividades. Entonces, digo, hay algunos que son totalmente ritual, hay algunas máscaras que son totalmente de danza, y las nuestras que tienen esas dos características. Entonces, es que yo felicito al gobierno de Colima por realizar este encuentro. Sé que debió de hacer mucho esfuerzo, capital humano, financiero, material, para traernos aquí, tenernos a los ocho y en estas condiciones. La verdad, he estado en otros encuentros y de este puedo decir que, genial, nos están consintiendo muchísimo. Y pues yo, en mi caso, en lo particular, no traigo bailarines profesionales. Yo traigo a la gente que sigue realizando estas danzas tradicionales, que los han heredado de sus abuelos. Ellos no han ido a aprender una rutina o una técnica en alguna compañía o casa de cultura. No. Ellos lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos. Así es que, para mí es genial, es súper importante este encuentro, porque esta gente se está abriendo a otros espacios. Esta gente está viendo que lo que hace vale y es importante. Y que a partir de eso, se reconocen ellos también. Entonces, creo que va a durar muchos años más la tradición, por lo menos ahí en la de. Y eso, para mí, solo con eso valió la pena estar aquí. En que los artesanos se vean reconocidos, en que los flachicos puedan exhibir su trabajo en un escenario. Que la mayordomía y las rezanderas, porque también vienen a realizar todo el rito. Vean que el sudor, el esfuerzo, ellos se pueden quedar sin un centavo por su fiesta. Vale la pena el que la gente puede decir, es precioso. Así es, muchas gracias por recibirnos. Ojalá les guste lo que traemos. Sí, muchas gracias.